2016-2018 Muy bien, y el presidente del Poder Judicial, el doctor Víctor Ticona, destacó la promulgación del Decreto Legislativo 1194, el cual denominó como una herramienta legal que va a permitir a los jueces resolver los procesos de delito en flagrancia cometidos por presuntos delincuentes en un corto tiempo. Así es, Ticona indicó que esta resolución permitirá que los procesos que antes tardaban de 8 a 12 meses sean resueltos en menos de 24 horas, tal y como se viene desarrollando a manera de plan piloto en Tumbes. Ticona Postiga agregó que los operadores de justicia que elaboran en los juzgados de flagrancia en el Poder Judicial al norte de nuestro país, recibirán una mejor capacitación para este tipo de casos, además de una adecuada implementación del presupuesto en recursos humanos.